de lo que quiero hablar en este episodio, esta vez quiero hablar de lo que yo he estudiado me incomoda, me incomoda hablar de mí, yo el que me conoce sabe que yo no soy de esos que andan por allá atusando su pluma, su plumaje, a pesar de que lo que yo hablo en Facebook es diferente porque es diferente, pero bueno, hablamos de lo que yo he estudiado estudié, vamos a hablar primero de lo que he estudiado por aprendizaje por 25 años, de los 16 años he estado estudiando filosofía de los 25 años casi estudiando filosofía desde que tenía un website que desarrollaba, que se llamaba Aquí Me Quedo uno de los primeros websites en el tema que hablaba de superación personal eso fue en 1995, 1996 por allá y en esos temas yo ya hablaba de filosofía en esos websites iba allá a la empresa, a la supermercada de Paul el que donaba mucho en la Teletón y compraba libros de dos dólares con diez centésimos de la teoría del conocimiento no estoy echando cuentos, eso está grave, eso hay filmaciones de eso, eso hay historias tú lo puedes buscar en las filmaciones y eso es lo que yo estudiaba teoría del conocimiento que mi hermano me acuerdo que me decía Arturo, ¿cómo tú comprendes esas cosas? porque ahí se hablaba de conocimiento a priori conocimiento a posteriori de filosofía analítica, filosofía lingüística de conocimiento sintético analítico conocimiento a priori a priori analítico y se hablaba de un montón de cosas y de la teoría del conocimiento despíteme y demás y de la sociología estudiaba eso estudiaba eso por 25 años siempre me ha gustado estudiar la filosofía porque siempre me he preguntado por las cuestiones de la verdad y dentro del marco de la filosofía para eso que creen que uno tiene la cabeza vacía que creen que nada más uno es un una cazuela sin contenido voy a explicar algunas cosas la filosofía estudia la ética de ética podemos hablar de mi ética la actividad que he tenido me ha tenido firme durante años nada más he tenido una vez una caidita ahí una leve caidita ahí me he mantenido firme nunca he tenido relaciones prácticamente con nadie nunca he perdido el poder sexual y digo esto porque me parece importante decirlo porque estamos hablando de la ética en la filosofía y eso es ética y ética también es el comportamiento kantiano de tener una filosofía que he desarrollado en mis libros que he desarrollado en mis libros la filosofía del fitness como espiritualización y de la orientación poética como nueva disciplina después vamos a hablar de la poesía nada más estudio filosofía estudio poesía estudio un montón de cosas ahora usted va a ver lo que yo estudio yo no soy eso que no estudia yo no soy eso que no hace nada por su vida yo me la paso estudiando toda mi vida yo no dormía estudiando y esto estudia la ética estudia la lógica la filosofía también estudia la lógica de lógica también tuve los 16 años estudiando los argumentos las falacias lógicas los homines a populon albericandium la falacia del hombre de paja un montón de falacias entonces las falacias las conocí ahora es más fácil ahora tú no tienes que conocer ni una falacia ahora tú nada más tienes que buscar la referencia saber de qué se trata la falacia busca en google y encontrar la falacia y ya sabes de qué se trata como decía mi hermano muy sabio me decía una palabra mi hermano Miguel García es muy sabio me decía ahora lo importante es cuando estaba creando internet me decía lo importante no es saber sino saber dónde se encuentra la información y esa es la verdad y eso es lo que es más fácil ahora saber dónde se encuentra la información y entonces esta es lógica estética vamos a hablar ahora de epistemología epistemología estudia la etnoseología el método del conocimiento para ver si la fe es un método válido del conocimiento algunos creen que la fe es un conocimiento válido es un método válido del conocimiento pero no es ningún objeto válido del conocimiento el objeto válido del conocimiento es la razón y lo empírico y el método científico porque es que es lo que nos ha llegado hasta donde nos ha llegado hasta ahora hasta el cientificismo y el positivismo lógico otro de lo que estudia es la lingüística la lingüística es es el tema de la lingüística es el tema que dice que que el lenguaje es lo que nos limita somos hasta donde el lenguaje nos permite saber saber y eso es verdad somos hasta donde el lenguaje nos permite saber lo que no se puede nombrar no es desconocido para nosotros lo que no tiene un nombre para nosotros no se puede decir no se puede conocer estudia la metafísica la metafísica que estudia los libros que a Aristóteles le ponía más allá de la física que yo ahí fue donde tuve mi crisis existencial porque estudiando metafísica a los 16 años tuve una crisis existencial ya estaba ya, ya soy maduro ya no tengo crisis existenciales eso es para 16 años para inmadurez en esta variedad tú tienes una orientación a pesar de todas las dificultades que tú tienes y no te se puede desarrollar una vida como tú quisieras pero tú tratas de hacer lo máximo para desarrollar la vida que tú quieres desarrollar pero entonces entonces también está la filosofía que más ha hablado de de la lógica estética de terminología de lingüística de la filosofía de la ciencia la filosofía también estudia la filosofía de la ciencia y la filosofía de la ciencia lo que estudia es lo que se conoce como en la ciencia pero desde el punto de vista filosófico como la astrofísica la astrofísica es filosofía algunos yo ya he dicho que más que filosofía eso ya parece poesía que la astrofísica parece más poesía pero bueno pero no lo pongamos tan así es filosofía es filosofía la astrofísica es filosofía y estudia por ejemplo los mecanismos ancianos de desarrollar teoría por ejemplo teorías que nacen de la filosofía de la ciencia como como la del diseño inteligente y la evolución de las especies teorías científicas que nacieron de ahí de la filosofía de la ciencia otro de los temas de la filosofía política aquí quería hablar de monedero monedero el español ese que es de izquierda es de izquierda pero tiene un cego cognitivo bárbaro y tremendo que tiene las ideas claras desde su perspectiva pero es ciego a las demás ideas como decía alguien en la primera guerra mundial una convicción yo me gustaría que monedero me escuchara no sé si me escucha no sé pero me gustaría que me escuchara porque como decía un poema en la primera guerra mundial las peores personas son las que tienen convicciones las mejores somos nosotros las que tenemos dudas cartesianas las cartesianas las que seguimos a la filosofía unamuniana los escépticos porque estos que tienen estos cegos cognitivos son los que encuentran mucho glamour encuentran glamour en derrotar a los demás con su argumentación son nexanos en el trafondo en el trafondo quieren derrotar y negar la posición de los demás y establecerse ellos y elaborar su voluntad de poder espero que no se me escape más términos que más estudia la filosofía filosofía de la historia podemos hablar de la historia de la historia griega de toda la historia que tú quieras todo lo que estudian la filosofía la filosofía también estudia esto de la filosofía es dicho que la lingüística la ética la estética la estética que en eso yo era un maestro en eso yo sí era un maestro en la estética y me gustaba el esteticismo que me gustaba su estilismo me gusta la obra de la poesía por eso de la estética también pero la buena poesía no eso de no eso de García Lorca y esa esa poesía así eh salía de de ratón de esas poesías que no tienen contenido lógico son poesías detrás también me gusta la poesía imperativa a mí esa es la poesía que me gusta a mí la poesía aunque sean de aún cuando sean de poetas malditos o poetas vivos o poetas muertos me gusta la buena poesía escucho en hace un ratito estaba escuchando poesía antes de grabar este audio estaba escuchando a Chupalianu poema que se llama no me acuerdo el nombre del poema pero yo lo publiqué ya en mi fanpage en mi canal de en mi perfil muy buen poema tenía rato que no disfrutaba un poema tomándome una buena manzana una buena uva disfrutando un poema de esa clase y esto es lo que he estudiado y esto es lo que yo hice de filosofía ahora hablamos para decir no se me escapa si se me viene otra cosa de la filosofía que se me ha escapado la retomo de nuevo hablamos de mi carrera de mi carrera yo he estudiado no me gusta hablar no me gusta hablar pero voy a hablar de uno porque hay que venderse en mi carrera uno yo he estudiado ingeniería del sistema no la terminé porque ya saben de los targets a mi me hicieron bullying y me acosaban por sobresalir por ser distinto por tener el talento la gracia que hacía envidiar a los demás y palidecer de envidia a los demás ya no aparezco ya no lo muestro ya no aparento pero un día sí la tuve y yo sabía desarrollar yo era un desarrollista ingeniería del sistema y sabía de redes tanto así que el docente que hoy era clase los sábados de redes porque estaba en curso de Cisco y demás de Cisco programaba router y todo eso y yo era un desarrollador de los 16 años ya sabía programación de los 16 años ya era un desarrollador ya sabía de dominio y de hosting y sabía de hacker ahora hacker esos tiempos es diferente a los de ahora los de ahora los hackers son hackers ahora no valga la pena para tu ser un hacker ahora tienes que trabajar en una empresa de antivirus y tienes que es muy difícil ser un hacker en estos tiempos con esos tiempos era más fácil porque no había tanta información y yo veía en mi página web quién entraba quién salía cuál era su email a qué hora qué página visitaba cuánto tiempo se moraban en mi página por dónde salían por dónde entraban cuál era su nombre de qué país venían y todo eso lo veía en mi página web en el si se le conoce como el back end el front end la parte visual y el back end la parte de adentro y eso yo lo veía en mi website yo era un programador ya de ese tiempo y sabía de redes sabía de soporte técnico lo que hay que saber y sabía de auditoría de las clases que me daban para hacer auditoría y en mi escuela aprendí en el bachiller de la mecánica ya hablando ya no de la universidad después sí tengo que retomar la universidad lo retomo en el bachiller de la mecánica estudié bachiller de la mecánica fue cuadronor algunos años fue cuadronor algunos años y ahí estudiamos vimos muchas cosas ahí aprendimos a hacer soldadura aprendimos a hacer proyectos aprendimos a hacer carros a contorremotos grúa prototipo de grúa que fue mi proyecto mis dos proyectos que yo hice ahí prototipo de grúa entonces para que usted sepa lo que uno sabe que la gente dice que uno no sabe nada y eso se necesita electrónica eso se necesita saber electrónica eso se dice mecánica se necesita saber electrónica y mecánica se necesita soldar se necesita saber tornar pieza entonces nosotros lo hacíamos si habíamos electricidad hacíamos planos eléctricos yo no dormía yo era de los que no dormía estudiando para limpiarle las manos a manchar de sangre que no termine la mancharse la mano de sangre cuando se la mancha de nuevo al catedrático ese que quiere involucrar a todo el mundo menos a él mismo no quiere dar la cara y que más estudié después animación digital en la latina que me encontré nuevamente con ese retorio y por eso que yo ahí era un líder ahí era maduro ya no tenía ese nerviosismo ni esa timidez y ya era un líder yo era un líder en la universidad latina a mí me escogían para para cuando damos los laboratorios de diseño porque estábamos en animación digital cuando damos animación digital estamos en la diseño gráfico los laboratorios de diseño gráfico me escogían para darle para enseñarle los programas a los demás estudiantes para que yo lo orientara me acuerdo que era una una docente que era china que decía que tenía un que tenía una imprenta pero no la gente inventa mucho la gente miente mucho para presumir y para decir muchas cosas aquí yo estoy diciendo mesurado y estoy diciendo lo que es lo que pasa en lo que sé y lo que manejo aparte de eso he escrito el libro he escrito el libro he escrito el ensayo escribo artículos para periódicos no soy ni de izquierda ni de cierre hecha porque estudié lógica como les dije estudié filosofía y estudié lógica y sé que hay sesgo lógico hay falacias lógicas y estas falacias lógicas son las que se se ejecutan se ven en las tanto en las posiciones izquierdas y en las posiciones no lo ven porque yo estoy tan ciego tan ciego en su posición correcta pero en la izquierda creen que su posición es la convencida de que esa es la mejor posición que existe mimar a los pobres muchos creen que mimar a los pobres eso está bien a los pobres hay que darle un buen impulso a los pobres no hay que mimarlo a los pobres hay que darle un buen impulso y la derecha también tiene un sesgo el sesgo es que creen que que la riqueza y el monopolio y los oligopolios que se crean porque lo que se crea es eso se crean oligopolios y se concentra el poder para distribuir sus riquezas ese también es un fallo una falacia lógica un sesgo cognitivo me llamamos una falacia lógica pero es un sesgo cognitivo ya he escrito libros también decía que había escrito libros del fitness como espiritualización filosofía de la salud óptima y la automejora en la pedagogía de Caño un amuno un buen libro que a mi criterio es el libro que debería ser prioritario para quien sea un millenial un centenial o de estos de las nuevas generaciones prioritario y primordial y proponerante importante y fundamental si quieren ser felices si quieren ser felices de verdad o genuinamente si quieren valerse por sí mismo y no valerse por señorías de otra gente que te impone las reglas que yo quiero que tú creas y es más el de poesía que escribí que hago referencia a algunos poemas para él no me refiero a como era un libro que iba para un hospital para pacientes de salud mental ahí uno hago referencia a libros de los poetas malditos ahí no menciona ni un poetas maldito ahí nada más menciona puros poetas vivos y poetas muertos y estos poetas hago una al final un equipaje de las mejores poesías que una una de las mejores poesías no están las mejores poesías pero una de las mejores y más populares Walgüeman Cernuda Jaime Sabine y esos poetas pues y les pongo ahí los manifiestos y eso es lo que yo quería saber de filosofía no sé si se me escapa otra corriente creo que se me están escapando más corriente de lo que estudia la filosofía la estética la lógica la epistemología la lingüística la teoría la ciencia y la historia ah también estudia el asesoramiento filosófico ahora ahora la filosofía se va a involucrar en la psicología para estudiar asesoramiento filosófico que es la rama que a mí más me apetece es la rama que más me gustaría a mí desarrollar pero lo que sí me gustaría es dar asesoría filosófica porque creo que tengo el talento creo que tengo la moral creo que tengo los escritos creo que tengo la personalidad y lo que se necesita creo que tengo la orientación y la dialéctica y la retórica para hacer eso para dar asesoramiento filosófico y el conocimiento que se necesita de 25 años que equivalen a 5 ingenierías no hace 5 años ingeniería y la filosofía abarca toda la realidad de lo que usted puede ver como le ha enseñado para esos que creen que yo no tengo contenido ahí les muestro parte de lo que yo he manejado y yo puedo desarrollar más profundamente cada una de estas cosas por ejemplo para poner un ejemplo sencillo en estos días estaba hablando de la filosofía y la ciencia estamos hablando me estaban criticando me estaban demostrando que la teoría del diseño inteligente es la que se es verdad porque hay científicos que se han cambiado de la teoría de la evolución a la teoría del diseño inteligente bueno hay científicos que se han cambiado eso es cierto pero eso no quiere decir que el equilibrio puntuado sea falso eso no quiere decir que la teoría de Darwin sea falsa eso no quiere decir que los libros de el diseño chapucero sea falso ni libros que uno lee uno va ilustrándose porque esto no esto que sale en la televisión que se cuestiona en cambio es vergüenza a mí no me dan espacio a mí no me dan chance a mí no me dan un micrófono yo no quiero aplauso yo no pido micrófono para que me aplaudan como esta gente para decir reconocimiento para hacer dinero yo quiero un micrófono para decir lo que la gente tiene que saber para que la gente aprenda para que la gente tenga una conciencia con eso y con C de vida para que la gente aprenda a vivir para hacer su vida para que la gente aprenda porque es un momento que la gente aprenda porque la gente aprenda es un momento que la gente aprenda y entonces ese es el tema que quería concluir mañana si todo está bien mañana voy a hablar de por qué no me interesa la política nacional y por qué eso es mi punto y mi perspectiva de por qué la política nacional me parece tan pueril pero no sé si me falta algo hablar de mi vida de tantos estudios me faltan muchas otras cosas más pero eso en general y lo diseño digital que estudié diseño digital yo todas mis ediciones de video las hago yo mismo yo mismo hago mis ediciones de video porque sé manejar los programas de edición de video y como sé manejar los programas de edición de video sé que se hacen ediciones de video de tu vida que te duplican tu vida en lo más media te duplican tu vida con estas ediciones de video yo estudié yo trabajé pero trabajé en una empresa ucraniana aquí en Panamá y esa empresa ucraniana se dedicaba a hacer edición de video programación y diseño digital y diseño gráfico yo estaba en el área de diseño gráfico iba a saltar a la programación ya pero me retiré porque empezaron los acosos y demás pero yo veía a los diseñadores de edición de video que yo sabía hacer también también hace edición de video y ellos hacían cosas maravillosas ellos cambiaban modificaban lo que les parecía y así hacían ponían las voces la gente con su misma voces hacían decir cosas diferentes a lo que habían dicho originalmente eso se hace y ahora las tecnologías militares que no harán todo eso está cuestionado esto está planteado ya esto está manifiesto esto está implícito para algunos para otros es explícito para los que están en base de lo más media que son corruptos duplican vida no dicen la verdad mienten todo eso ya voy a hablar de esos tipos hoy no voy a irte hablando de lo que yo sé lo que yo he estudiado la filosofía ya le dije la ingeniería del sistema que yo he estudiado habla de la matemática que tuve que estudiar la doble integral la gente que presume de ser que le gustan los números y nunca han calculado volumen de nada de ningún objeto ni nada no saben de funciones de onda no saben nada de eso y bueno aquí sé que se me quedan muchas cosas por fuera pero bueno tengo que terminar porque este video se va a hacer muy extenso después así que buenas noches y saludos atrévanse a pensar y dedíquense a estudiar que todo está en los libros